Música Muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa de Presencia en Común donde vamos a tratar los presupuestos municipales en 2017 y una cuestión que va enlosada a propios presupuestos que es la relación de puesto de trabajo del Ayuntamiento de Presencia y yo diferenciaría entre los presupuestos, entre las formas y el fondo para nosotros es muy importante también la forma en la que se elabora el presupuesto de ahí que nosotros en nuestro programa electoral por pura convicción ideológica, si se me permite la palabra lleváramos la elaboración de los presupuestos participativos o al menos en lo que tiene que ver con fomento o sea, con las inversiones reales que se hacen a través de los ayuntamientos es un proceso que se podría empezar y paulatinamente ir extendiéndolo a lo largo de la ciudad en distintos capítulos y ahí se vería realmente la prioridad que tiene la ciudadanía de Presencia respecto sobre cuestiones que tienen que ver con ellos, que son las del municipio no es otra cosa que dar un salto más allá de la democracia representativa en la que actualmente nosotros vivimos pero iría mucho más allá desde luego que lo que no se puede entender pretender es que el equipo de gobierno actual del ayuntamiento de Plasencia pretenda hacer esto porque ni siquiera a los grupos municipales que no formamos gobierno a los de la oposición se nos da el borrador con apenas 48 horas el borrador de los presupuestos lo hemos obtenido hace apenas 48 horas y es más, ayer se nos entregó ese mismo borrador en un pendrive hasta ese momento ni siquiera habíamos tenido la primera reunión que tuvimos respecto a los presupuestos municipales con el concejal de Hacienda fue sobre un folio en blanco con lo cual ahí solamente dio ciertos aspectos que a ustedes los medios de comunicación también se les han dado a través de su rueda de prensa y desde ahí partimos ya ni siquiera se plantean hacer lo que hacían en otras ocasiones otros años que era dar una vuelta por la ciudad a través de las asociaciones de vecinos y preguntar al menos cuáles eran las prioridades de las asociaciones de vecinos que otros años sí se ha hecho nosotros al concejal de Hacienda le propusimos que se retrasaran los presupuestos se retrasaran los presupuestos entre otras cosas porque creíamos que no había datos objetivos para crear un documento lo más real y lo más ficticio posible y lo basamos precisamente en el que cuando tuvimos la reunión no teníamos siquiera los presupuestos de la Diputación Provincial que se aprobaron ayer tiene que ver con el Ayuntamiento de Plasencia en el personal de recaudación en el CPI y en el Consorcio de la Música entre otras cosas tampoco teníamos los presupuestos ni tenemos los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura son multitud de convenios a mejorar o por lo menos intentar mejorar o partidas que tienen que ver sobre todo con el empleo y sobre todo con cuestiones sociales que los fondos son de la Comunidad Autónoma y que hasta el día de hoy ustedes que también han leído el borrador de los presupuestos se dan cuenta que utilizan los datos precisamente de ejercicio anterior cuando la intención nuestra debería sido haber intentado mejorar los convenios si tanto se habla desde parte del Gobierno Municipal de las competencias impropias tampoco tenemos unos presupuestos estatales unos presupuestos estatales que nos digan cuál es la participación de los tributos del Estado ni tampoco está claro cuál va a ser el techo de déficit y si eso va a modificar las leyes por las cuales se elaboran los presupuestos municipales consideramos que no haber retrasado los presupuestos al mes de enero no hubiera puesto en absoluto en riesgo el cobro a los proveedores a las empresas que dan el servicio al Ayuntamiento de Plasencia ni tampoco hubiera puesto en riesgo el pagar las nóminas y la seguridad social a los propios trabajadores del Ayuntamiento la gran diferencia precisamente de los presupuestos con respecto al año pasado en cuestión de ingresos si me permite las expresiones que son menos especulativos son menos especulativos que el año pasado el año pasado se destinaban cuatro millones trescientos mil a enajenación del patrimonio este año se incluyen solamente un millón cuatrocientos mil desde nuestro punto de vista de forma acertada de forma acertada porque los terrenos que se han vendido este año en absoluto se acercan a ese millón cuatrocientos mil y por asomo ya nada que decir sobre los cuatro millones que se proponían en el ejercicio de 2016 si hay una novedad que es precisamente la explotación de los recursos del monte público de barco chero en concreto el corcho si podríamos destacar precisamente también la subida del IBI en 132 mil euros es decir que en dos años en los últimos dos años ha subido la recaudación del IBI en torno a un millón de euros a la ciudadanía de Plasencia calculamos que habrá subido el recibo en torno a un once un doce por ciento de media a cada persona a cada hogar en la ciudad de Plasencia nosotros no vamos a negar la necesidad de recaudar más de IBI pero realmente donde se puede recaudar más de IBI es en los colectivos que actualmente no pagan el IBI me estoy refiriendo precisamente a las que tienen que ver con confesiones religiosas nosotros ya hemos explicado que de ahí podrían quedar esentas y nos parece justo los espacios de culto y los espacios dedicados a las organizaciones caritativas pero las demás propiedades de dichas asociaciones de dichos colectivos deberían pagar el IBI de ahí sí habría una parte sustancial que podría aumentar nosotros hemos calculado que la recaudación del IBI podría subir en torno a un 15 un 20% entre otras cosas porque los datos el Ayuntamiento de Plasencia no nos los quiere dar de las propiedades que están exentas o que no pagan el IBI en la ciudad de Plasencia es de agradecer también que la recaudación de multas de tráfico sea más real más 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 real respecto a lo que se recauda si el año pasado se calculaba recaudar 415.000 euros en multas de tráfico este año tan solo se pretende recaudar 215.000 euros es de agradecer que las administraciones tengan intención de recaudar menos en multas desde luego creo que esas son las cuestiones que yo destacaría precisamente y que son diferenciadas de los presupuestos del 2016 respecto a los de ingreso cualquier tipo de comentario me remitiría precisamente a lo ya dicho sobre los presupuestos de ingreso en el 2016 sobre el apartado de gastos e inversiones y creo que aquí está lo importante o por lo menos para nosotros para nosotros desde Presencia en Común aparte de proyectar la construcción de unos proyectos de forma participativa y conjunta con la ciudadanía porque no deja de ser dinero público el que de alguna manera se está manejando nosotros sí le damos muchísima importancia a la situación social la situación social que no es nueva este año en la ciudad de Plasencia pero sí podríamos decir que se ha agravado aunque la concejala de servicios sociales niegue la necesidad de mínimos vitales de ayuda mínimos vitales o que niegue o desconozca que existen cortes de luz a personas en esta ciudad existen y desde luego que sí queda constatado a través de las parroquias si ya ha visitado las parroquias lo podrá haber constatado esta realidad la deuda financiera en este caso respecto al año pasado baja 87.000 euros no es una bajada sustancial pero sí digamos en estos presupuestos de transición en los que se avecina una situación difícil a la hora de elaborar unos presupuestos para el 2018 donde habrá que pagar un montante de en torno a 6 millones de euros para el pago de la huerta de la isla si esto es lo mejor que podemos ofrecer desde luego desde luego en el 2017 vamos a tener un problema social este año y ya lo adelanto posiblemente esto se agrave en el 2018 con toda seguridad con toda seguridad destacar la cuestión del empleo para nosotros es fundamental entre otras cosas porque el propio concejal de Hacienda lo mencionó en una pasada rueda de prensa que hizo yo no sé si estamos tratando el concejal de Hacienda y yo del mismo presupuesto en cuestiones de empleo pero yo no veo esos 700.000 euros más en empleo es decir en cuestión de 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 temporales las partidas en definitiva bajan si hacemos la suma total de todas es decir las partidas de fomento del empleo de seguridad social de agentes de empleo de desarrollo local de empleo de experiencia de material a EPSA bajan 17.000 euros con lo cual yo desde luego no sé a qué se estará refiriendo el concejal de Hacienda a la hora de hablar de hablar precisamente de los de los de los presupuestos ¿no? de empleo pero aquí está la comparativa esto es lo que nos dio tiempo a nosotros a hacer ayer ¿no? porque estuvimos comparando con los datos del 2017 las partidas el programa 241 que es empleo y empresa baja en 17.265 euros pero es decir más las partidas laborales y fijos del Ayuntamiento de Plasencia que también las cuentan como generación de empleo cuando realmente no son exactamente generación de empleo sino mantener los servicios que el Ayuntamiento está dando si es verdad que la de la de la de la de funcionarios sube pero es porque baja la de laborales porque realmente el cambio en la RPT que trataremos posteriormente de formar subcinta ya lo digo costa precisamente de eso de eliminar puestos que existían en la RPT de laborales y transformarlos en funcionarios de ahí el cambio pero no hay digamos cambio sustancial en las partidas parece que varía unos 5.000 euros y en esto podríamos resumir realmente la inversión en empleo porque es prácticamente la misma la misma que que el año pasado igualdad igualdad los presupuestos estamos hablando de unos presupuestos exactamente iguales iguales a los a los del año pasado nosotros consideramos que si de verdad nos creemos la política de igualdad como una política transversal que debe cruzar todas las acciones que desde los ayuntamientos hagamos se debería destinar al menos el 5% del presupuesto municipal ahora mismo no llega ni siquiera al 1% servicios sociales son prácticamente los convenios los convenios que hay firmados con la Junta de Extremadura y como hemos dicho antes en materia de ingresos no hay ningún tipo de mejora ningún tipo de cambio con lo cual continuamos en la misma situación es decir destinan también la partida de emergencia social los 12.000 euros exactamente es la misma partida que se destina este año con lo cual no hay ningún tipo de cambio sustancial respecto a esto si nos ha llamado mucho la atención y desde luego que es uno de los motivos por los cuales ya voy adelantando mi grupo municipal no puede apoyar estos presupuestos y otras cosas porque lo que pretende es la privatización de un servicio para nosotros tan importante como la limpieza de los colegios de primaria en este caso se destinan 75.000 euros a la licitación de este servicio en teoría dicho por el concejal de hacienda lo que se pretendería era privatizarlo a partir de septiembre y aquí corremos un riesgo y es precisamente que se les pase por la cabeza al equipo de gobierno renunciar a algún tipo de plan de empleo de la Junta de Extremadura ya sea el plan de empleo social ya sea el plan de empleo experiencia porque realmente gran parte de las que de las empleadas que son contratadas por estos planes van destinadas a este tipo de servicios nosotros desde luego que justificar la privatización como la ha hecho el equipo de gobierno justificando que las trabajadoras se cogen muchas bajas que no trabajan otro tipo de cuestiones que no demuestran otra cosa que un carácter altamente clasista y altamente desprecio de la clase trabajadora nosotros lo que diríamos es lo siguiente si ese servicio actualmente con esas trabajadoras no funciona no es otra cosa que una responsabilidad de en cadena una responsabilidad tanto de los responsables o de las responsables de esas empleadas ya sea encargadas ya sea la que sea o bien directamente responsabilidad de la propia concejala si una persona no funciona trabajando en un centro se puede plantear cambiar el centro o por qué no en un momento determinado abrir parte de no conformidad con el trabajo que se está haciendo por parte de esa empleada y cambiar esa situación revertir esa situación pero dejar que ese servicio se degrade de esta manera para intentar justificar la privatización como la forma de salvar que se mantenga ese servicio por parte del ayuntamiento nos parece desde luego que es delenable de otras cosas porque no sé cómo esta empresa puede dar este servicio con estos 75.000 euros que se han licitado no sé si es a través de precariezar a las futuras personas que vayan a contratar porque si no no le encontramos no le podemos encontrar otro tipo otro tipo de respuesta de respuesta a esta situación de luego que nosotros tenemos otro motivo más con esto para no poder apoyar los presupuestos ¿no? nos encontramos con la subvención nuevamente a los festejos taurinos nosotros podemos estar de acuerdo desde luego con esa cuestión ¿no? y de hecho nosotros intentamos a la hora en el momento en que se estuvo elaborando la ordenanza de tenencias de animales que se tuviera en cuenta a la hora de elaborar esa propia ordenanza municipal ¿no? la no financiación de festejos taurinos con dinero público nosotros no nos oponemos a que haya festejos taurinos en la ciudad de Plasecia pero desde luego con dinero público no porque este dinero estaría mucho mejor destinado a otro tipo de ayudas sociales o a otro tipo de ayudas de emergencia o directamente a contratar desde el ayuntamiento a lo desde a la bolsa municipal que por cierto como no se trata de dinero absolutamente no funciona y sería incluso planteable la eliminación la eliminación de esa bolsa nos encontramos nuevamente que las entidades menores por lo menos el borrador que nos presenta el equipo de gobierno no se financian adecuadamente no se financian adecuadamente respecto a lo que tradicionalmente se iba financiando no hace falta remontarnos muchos años lo que se financiaba hace tres años que eran 96.000 euros a las entidades locales menores y en este caso solamente 48.000 euros bueno ha habido una mejoría respecto al año pasado que solamente habían licitado 10.000 euros esto pone en grave riesgo o o al menos resta credibilidad precisamente a este presupuesto que presenta el equipo de gobierno municipal lo que nosotros siempre hemos dicho a la hora de elaborar los presupuestos debería haber debería haber unas prioridades para nosotros esas prioridades desde luego que no son respondidas con este presupuesto ni democráticamente a la hora de elaborarlo ni socialmente a la hora de tener en cuenta bueno pues el empleo los servicios sociales los servicios de proximidad la mejora de los servicios que se da a la ciudadanía y en cambio bueno pues desde nuestro punto de vista el pago de la deuda es la misma que se va a hacer el año el año que el año pasado con lo cual si esto es lo mejor que nosotros podemos dar el 2017 tenemos un grave problema a la hora de elaborar el presupuesto del 2018 voy a pasar brevemente si me permitís precisamente a las inversiones porque me parece muy importante y es fundamental asfaltados de vía pública después de que este año precisamente no se invirtieran un solo céntimo en asfaltados de vía pública 200.000 euros 100.000 están sujetas a enajenación de patrimonio palimento de vía pública inversiones generales en organizaciones 100.000 euros la mitad 50.000 están sujetas a enajenación de patrimonio paso rápidamente inversión situación transitorial contingencia ejercicio proyectos europeos 500.000 euros están sujetas a enajenación de patrimonio con lo cual confirma lo que nosotros sabemos que este año el año que viene no va a haber ningún tipo de dinero que venga de los planes de la Unión Europea accesibilidad eliminación de barreras arquitectónicas 70.000 euros 69.883 todos sujetos a enajenación de patrimonio con lo cual digamos que las mejoras en inversiones que podría haber respecto al año actual están todas sujetas a 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 el patrimonio de terreno público no es otra cosa que un recurso finito no es infinito con lo cual se debe utilizar con cautela y precisamente para cuestiones que se necesiten no puede ser una fuente de financiación por parte de los ayuntamientos porque nos encontraríamos en una misma situación que hemos vivido anteriormente en este país ¿no? donde los ayuntamientos se financiaban a través de la venta de solares y eran los mayores especuladores y los mayores causantes de que de que las viviendas aumentaran su precio eh ni que decir respecto bueno pues a las famosas rotondas ¿no? como puede ser la de Miguel de Unamuno o Dolores Barruri Avenida Salamanca el vial del Cachón o la rotonda del centro universitario sujeta a en la generación de patrimonio la llevamos conociendo durante tres o cuatro presupuestos municipales y desde luego y que en este año yo descartaría totalmente que se pudieran se pudieran hacer las diferencias voy a pasar a la RPT y voy a tardar un minuto desde luego eh las diferencias de la RPT no son sustanciales eh como he dicho antes las grandes diferencias consisten precisamente en la en la eliminación en la eliminación de eh de plazas laborales y convertirlas en en funcionarios no se tiene en cuenta desde mi punto de vista la reposición eh de cuerpos de seguridad del estado es decir de los policías que podrían pasar la segunda actividad que se podrían jubilar nos podremos encontrar en una situación el año que viene de eh baja sustancial del personal eh destinado a a agentes de policía local eh y falta desde luego desde luego convicción por parte de la concejala a la hora a la hora de explicarlo ¿no? justificándolo precisamente con la con que no puede superar la la masa salarial cuando desde luego a nosotros desde Presidencia en Comuncio nos han echado mociones en el pleno hacia atrás cuando hablábamos precisamente de estas limitaciones eh que el eh el gobierno el gobierno nacional ponía a la hora de hacer los presupuestos a la hora de 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 contratar por parte de los ayuntamientos ¿no? diciendo precisamente que no eran temas municipales que no tenían que ver que no tenían que ver por lo cual no se podían tratar en el ayuntamiento es decir que el tiempo al final nos acaba dando la razón y si tiene que ver con nosotros ¿no? queda demostrado ¿no? para nosotros hay cuestiones fundamentales en la RPT que son reivindicaciones nuestras desde hace bastantes años que no se reflejan como puede ser la incorporación de la relación de puestos de trabajo de la categoría de ayuda a domicilio no figura no quiere decir que se vayan a cubrir las plazas pero al menos que figuren para que estas personas que trabajan en ayuda a domicilio cobren un salario digno ya que el salario que cobran es un salario de precariedad y esclavitud no figura y es una reivindicación digamos una reivindicación de la cual el alcalde de Plasencia se hizo eco y decía que lo iba a solucionar que era el aumento de la jornada laboral de las trabajadoras de limpieza fijas del ayuntamiento en una hora cada año palatinamente hasta llegar al 100% de la contratación nos encontramos que no no es que aumente no es que aumente la jornada laboral que se ha estancado en el 66% sino que se eliminan plazas en este caso se han eliminado en los últimos tres años creo recordar cuatro plazas de limpieza faltan cuestiones para nosotros importantes respecto a la relación de puestos de trabajo que tienen que ver con la mejora o la identificación personal del ayuntamiento que son ninguneadas y explotadas por el propio ayuntamiento con lo cual nosotros es un acto que va conjunto con la propia aprobación del presupuesto y aparte nosotros no coincidimos ni siquiera en la excusa de que sea la propia masa salarial la que limite la contratación del ayuntamiento el ayuntamiento tendrá que contratar el personal necesario para que funcione con normalidad ni más ni menos con lo cual eso desde luego nosotros no sirve con la excusa nosotros no podemos aprobar esta relación después de otro ¿alguna pregunta? ¿sabes? 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 ¿sabes?